¿Qué es el procedimiento de subasta inversa electrónica? Invito a todos los oferentes que estén registrados bajo el código del producto que yo necesite a fin de que presenten sus ofertas de bienes y servicios normalizados que sean equiparables y comparables entre sí, en el cual, una vez calificadas las ofertas, los proveedores compiten con pujas sucesivas a la baja a fin de que la oferta más económica sea la que contrate el Estado. ¿Cuál es la importancia de este procedimiento de subasta inversa? Primero, me permite que concurran una gran cantidad de ofertas. Permitiendo incluir a todos los proveedores que quieran registrarse en el registro único de proveedores y que puedan ofertar hacia el Estado. Lo único que va a primar aquí es el precio. ¿Cómo se desarrolla un poco este procedimiento? ¿Se realizan los estudios primero necesarios? ¿Se realiza el requerimiento? ¿Se sube el proceso a través del portal Compras Públicas? ¿Una vez subido el proceso a través del portal Compras Públicas, los oferentes o proveedores tienen de uno a tres días para realizar sus preguntas? ¿Pasado este periodo, las instituciones públicas tienen de uno a tres días para poder contestarlas? ¿Ojo, lo que hablábamos en videos anteriores? Entonces, estas respuestas realizadas por las instituciones públicas pueden modificar los pliegos sin alterar lo que es el objeto contractual ni el presupuesto referencial. Una vez yo conteste las preguntas, los proveedores tienen el periodo para la entrega de ofertas. Entregadas las ofertas, las entidades públicas proceden a revisarlas y evaluarlas. En el caso que existan errores susceptibles de convalidación, le solicitará al oferente en un término no menor a dos días y no mayor a cinco, realizar las convalidaciones de forma a estas ofertas. Pasada la etapa de convalidación, se calificará la oferta. Los proveedores que cumplan con los parámetros establecidos en los términos de referencia y en los pliegos, podrán ser calificados para poder participar en la subasta inversa electrónica. En este proceso de subasta inversa electrónica, la entidad contratante definirá un tiempo mínimo de 15 minutos y máximo de 60 minutos para que se realicen estas pujas sucesivas hacia la baja, que no es más que bajar el precio continuamente a fin de obtener un mejor precio al Estado. En el caso que exista un solo proveedor calificado, la institución contratante le invitará a una sesión de negociación. En esta sesión, la única intención es bajar el precio económico de su oferta inicial. El precio mínimo, el valor mínimo para poder bajar su oferta económica inicial es del 5% del valor de la misma. Luego de la negociación o de la subasta como tal de las pujas sucesivas, si la oferta es conveniente para los intereses nacionales e institucionales, se adjudicará el proceso de contratación. En caso de no tener oferentes o que todos los oferentes hayan sido descalificados, o en la negociación no haber llegado a un acuerdo, el proceso será declarado desierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!